Música Yo recibí hace 6 meses la invitación de SIDA de venir a este encuentro y hacía 20 años que había dejado la práctica y la docencia médica y pedí la ayuda de Álvaro. El resultado es este, somos unos charlatanes. A esta altura no sé cuánto de mi texto pertenece a Álvaro y cuánto del texto de Álvaro me pertenece a mí. Yo espero que este fenómeno de ósmosis que gracias a SIDA se produjo entre Álvaro y yo, por eso promovimos este diálogo como cierre, alguien que había dejado la medicina hace 20 años, una distancia generacional. Esto es lo propio del humano, la pérdida de los límites del sujeto aislado y la generación del humano en el entre dos. Así que yo ahora propongo que esta experiencia de intercambio que hubo entre nosotros desde hace 6 meses, incitados e inducidos por este coloquio, nosotros nos veíamos esporádicamente, una vez por año, dos veces por año. Desde esta convocatoria nos hemos reunido semanal o quincenalmente para trocar ideas de cómo pensar el tema. Y esa experiencia que a mí me enriqueció, espero que Álvaro también, espero que se reproduzca en este momento y todos podamos reaccionar en este cierre, SIDA misma, que sembró la semilla, ¿qué piensa de la cosecha que ha recibido estos tres días? Entonces el diálogo está abierto para todos. Yo estoy en una situación privilegiada, junto con estos dos médicos, junto con dos médicos, que tienen reflexiones tan fundamentales para la formación del profesional y para su actuar, y especialmente para su actuar consigo mismo. Creo que hasta antes de su actuar con la persona a quien él atiende, su actuar consigo mismo. Que fue una cuestión también colocada por la Bianca ontem, cuando nos recordaba que cuando el otro es reducido a un objeto, cuando la relación profesional-paciente es reducida a una relación sujeto-objeto, en realidad, no es una relación sujeto-objeto, es una relación objeto-objeto. Nos también nos desumanizamos. Y está aberta esta roda de diálogo para quien quise hablar, y un convite para que todos nos filiemos a esta lucha por la despatologización de la vida. Yo siempre digo que nosotros, el tiempo todo, tenemos opciones, y yo creo que aquí, en este momento, tenemos básicamente dos opciones. O nos dejamos cooptar, y nosotros no somos cooptados, nosotros nos dejamos cooptar por todo este sistema bastante lucrativo y frutífero, o nosotros optamos por estar al lado de la vida, al lado de las personas, al lado de las crianças y adolescentes, y al lado de las prácticas profesionales, y al lado de los encuentros. Y yo convido a ustedes todos para que nos mantenamos en encuentros y al lado de la vida. Y si alguien quise hablar. Buen día a todos y a todas. Voy a me permitir ficar de frente para las personas. Este encuentro permite esta informalidad, acredito, pero no me sinto totalmente convocado a esta informalidad. Ya agradeço mais una vez la oportunidad, junto a todos, a Despatologiza, a Unicamp, a Cida y todas las personas, a Denise, todo mundo, a Cecilia y María Luíza, de este acontecimiento de vida que tuvimos en estos tres días. Quería compartir dosas cuestiones con Marcelo y Álvaro, que todas las palabras me impactaron, me afectaron mucho, pero que quería compartir con ustedes, para que podamos pensar un poco más antes de terminar. Las son distintas, pero las dosas han me ocupado mucho. La primera, que estaba conversando con Marcelo, aquí en el intervalo, voy a contar una situación de mi práctica de ensino, de enseñanza, y que creo que habla mucho a respecto de estas situaciones. No sé si tuve la decencia ontem de hablar que soy profesor de educación física, de me representar institucionalmente, pero soy de la Escuela de Educación Física de la Universidad Federal del Rio Grande del Sur, actualmente. Y una de las situaciones de cotidiano de ensino que ocurrió fue la siguiente. Un alumno meu, que trabaja con actividad física, para personas que tienen algún tipo, entre aspas, de demanda por hacer actividad física, como un dispositivo para desarrollar más salud, reclamando de la persona que estaba interagiendo, de la siguiente manera. Pô, profesor, yo no sé lo que hacer. Yo voy a ir a tener que hacer, a persona hacer ginástica, que va a hacer bien para la salud de ella, pero ella quiere conversar conmigo. Ella fica me tirando para psicólogo. Y, de ahí, yo no consigo hacer mi trabajo. Y, de ahí, yo digo, ¿cuál el problema de conversar con ella? La primera cuestión es la siguiente. El ato de la conversación, y que demanda un tiempo, una atención, una dedicación, como algo no técnico, como algo no profesional, de menor relevancia, veja, tem un detalle, yo no soy psicólogo, para la profesión, el psicólogo tiene una legitimidad, a escuchar, o hablar, o yo no soy psí, pero en otras profesiones, yo no necesito, tengo que hacer mi trabajo, mi trabajo técnico, como una cuestión muy interesante, o sea, casi dispensando un encuentro. Esto viene junto, cuando yo começo a problematizar esto con los estudiantes de educación física, viene junto, ellos comenzan a se deparar con la siguiente ameaza. No, mas conversar, escuchar el otro, interagir con el otro, se colocar en un encuentro intercessor con el otro, entre aspas. Esto cualquier uno hace. Entonces, ¿por qué el mercado va a me contratar? Yo, profesional de nivel superior. Porque esto cualquier uno hace. Es como si, el encuentro humano, me encontrar con el otro, en un cierto sentido, no, no estamos hablando de una técnica especializada, sea un acto de menor relevancia profesional. Y, de alguna manera, va a nublar el mi estatus de profesional de nivel superior, va a me descaracterizar, y eso es totalmente desterritorializante. O sea, estoy hablando de una incompatibilidad entre, digamos así, el rol de saberes y prácticas, establecido a partir, de un conocimiento pautado por la perspectiva de la técnica, que inviabiliza el encuentro humano, y el encuentro humano, por consecuencia, la propia charla, siendo un acto de relevancia menor y casi desqualificada. El encuentro humano como en oposición al estatus profesional. Esto, ahora voy a llegar a la segunda cuestión, que yo pensaba que no estaba... No más de 10, ¿eh? Segunda cuestión, hasta 10, no más. Que tal vez no esté tan afastada de esta primera. Y estoy me lembrando de una banca que yo hice ahora, unos tres meses atrás, de un proyecto de disertación de mestrado, donde un mestrado de área de medicina estaba trabajando esta temática. De cierta manera, o fenómeno de la medicalización, estoy formulando esto ahora en acto aquí, entonces, tendría que volver a mejorar esta formulación. Él todavía está en un registro de que es un conjunto de prácticas para intentar, entre aspas, mejorar al humano, o resgatar a salud del humano. Toma esta pílula, porque esto va a te hacer bien. Toma este medicamento, fa a esta práctica, no faça más aquilo, deixe de tener este comportamiento, porque tú vas a te tornar un ser humano mejor. Él todavía opera en este registro. Hay algunos autores, y en el campo de ficción, esto ya está bien trabajado, que tal vez va a llegar el momento en que va a se superar este registro en la siguiente dirección. Desistimos. No da para controlar la vida. Precisamos eliminar o elemento humano. E daí entra todo o investimento nos autômatos, nos robôs, na inteligencia artificial, como este otro ente, que daí sim va a ser posible ter una civilización, entre aspas, civilización, que dispensamos el elemento humano, como una civilización adecuada, compatível con lo que tenemos de referencia del ideal civilizatorio. Es impresionante las imágenes que el Alexandre, ese mestrado, trajo en la disertación de él, por ejemplo, la evolución de la robótica, el Japón, que va cada vez intentando se aproximar más del humano. Sua imagen y semelhanza, explorando al máximo la idea del Frankenstein. Tengo una... Pena que yo no estoy aquí ligado a internet, pero a veces a gente até consegue arrastar. Una moza japonesa que tú no consegues identificar, entre as otras, cuál es a automata, cuál que es el robó, de tanta perfección do punto de vista del acabamiento. Só para finalizar, hay un film que concorreu al Oscar ahora, es Ela, si no me me equivoco, el nombre, que es fantástico para colocar ese paradoxo, donde la relación, la única relación que el protagonista del film conseguió entender como más humana y lidar más próximo de lo que él... Enfim, quería establecer como parcería, fue un programa de computador. Enfim. Si dejamos seguir a hablar a Luis Fernando, él puede escribirnos un tratado de los orígenes del totalitarismo y el derrumbe de la democracia. En la civilización de la imagen, en el derrumbe del intercambio de palabras entre los seres humanos, en esta civilización del vértigo, de la predominancia de la imagen, de lo visual, yo no sabía si tener vergüenza o tener orgullo por ser el único que expuse. Por ser un hombre muy antiguo y pre-digital, tenía que presentar mi presentación sin PowerPoint, sin imágenes. Yo no sabía si avergonzarme de eso o enorgullecerme de eso en la diferencia o de las dos cosas porque no siempre el uso de la palabra transmite humanidad pero hay instancias del intercambio entre humanos en que solo la palabra transmite humanidad y no hay máquina ni siquiera imagen que sea capaz de reemplazar a la palabra. Es Martín Heidegger que establece la diferencia radical como un hecho de la civilización moderna entre hablar del lenguaje y la razón instrumental, la que usa el lenguaje para nombrar objetos, para nombrar, para repertoriar el mundo y lo que él llama el lenguaje de tradición. Así, allí donde ocurre lo inesperado, allí donde ocurre la emoción, allí donde ocurre lo que yo quise narrarlos con Álvaro. Empezamos sin saber qué íbamos a hacer juntos, terminamos interinfluenciándonos para poder producir algo que yo no hubiera podido hacer sin él y presumo que él tampoco lo podía hacer sin mí. Y ninguno de ambos hubiera hecho esta tarea si no hubiera habido este llamado de UNICAMP con este tema que nos interpeló y que tocó en un punto sensible de la evolución de la medicina moderna. hay dos médicos cubanos más cuántos son bueno en mi país en mi país hace poco bien vindos en mi país se formaron ya van creo como la segunda o tercera generación de médicos en Cuba uruguayos que se formaron en Cuba que volvieron a nuestro país a hacer medicina una de las cosas que me pidieron es que yo tratara de transmitirles en qué consistía la medicina uruguaya el primer problema que tuve es que yo no sabía cómo era la medicina cubana entonces me reuní con ellos para que me contaran la medicina cubana y cuál fue la primera muchas cosas de diferencia pero una de las cosas diferentes que me llamaron enormemente la atención el tiempo cuando les digo y ustedes cuánto tiempo tienen para atender un paciente cómo tiempo si en Uruguay tenemos 10 minutos por paciente no nosotros no tenemos tiempo no hay diálogo sin tiempo no hay no hay hay cosas así que se dicen rápidamente pero es cosas que requieren mucho tiempo yo les preguntaría ahora a ellos qué diferencia ven ustedes entre la medicina cubana y la medicina occidental que calculo que acá debe ser parecida en cuanto a la capacidad de diálogo bueno primero quisiéramos empezar diciéndole a todos que nos sumamos al agradecimiento que hizo el colega que pasó por aquí primero quisiéramos sumarnos al agradecimiento que hizo el colega que pasó por aquí en estos momentos a los compañeros responsables de que se pudiera realizar este evento tan importante mi nombre es Carlos yo soy médico cubano uno de los médicos del programa Más Médicos para Brasil hoy me siento honrado y muy orgulloso de que nos hayan recibido aquí en esta institución como mis colegas y de tener la posibilidad de beber de la fuente la sabiduría de personalidades como la que han impartido este evento de estar acompañado de prestigiosos profesionales de la salud brasileros que comparten este auditorio y si quería expresar como yo he percibido la obra magistral de estas dos figuras o personalidades de la ciencia y en verdad lo vemos como una invitación a reflexionar sobre el papel que debe jugar todo profesional de la salud a la responsabilidad que tenemos ante la sociedad y el mundo ante la población que son los principales protagonistas de nuestra existencia como profesionales así es la concepción ideológica que tenemos nosotros de la medicina en nuestro país y le doy parte de respuesta a lo que usted me pregunta hay aspectos muy importantes en la conferencia que me impactaron mucho y lo primero es que nos están invitando a que aprendamos a escuchar a nuestros pacientes cualquier profesional de la salud principalmente médico lo primero que tenemos que aprender es a escuchar profesional de la salud que no sepa escuchar su resultado no va a ser alentador yo prometo y acredito eso responsablemente no tengo la experiencia de los profesores pero tengo 21 años de trabajo como médico general integral y en esa poca experiencia me apoyo para decir lo que acabo de plantear muchas veces con solo saber escuchar a nuestros pacientes estamos curando el 90% de su dolencia solo con escucharlo correctamente con escucharlo logramos algo muy importante que es establecer una empatía que no más que el estado de relación médico-paciente que de ser positivo facilita el tránsito del objetivo por el cual él vino resolver su problema de salud al cual él llegó si eso no funciona de ahí partió mal la relación por eso apoyo la propuesta que ellos dicen que están en contra de acertar la imposición de normas y el tiempo es una norma que a veces está impuesta en muchos lugares del mundo yo no vengo a criticar lo que se hace en ningún lugar ese no es mi objetivo nosotros como profesionales nos dedicamos a escuchar a nuestros pacientes el profesional de la salud a diferencia de cualquier otra persona no mira observa y en la observación ellos hablaron de algo muy importante que es el lenguaje verbal y el lenguaje extraverbal un frixir un seño una sonrisa una palmada en el hombro a veces eso da tanta información o da tanta salud que no podemos calcular que el paciente perciba que uno es partícipe y que quiere escuchar y que le interesa su problema y que está interesado en resolverlo eso es medicina también y no da alta tecnología pero cura más que la alta tecnología dentro de esas cosas lleva implícito examinar correctamente al paciente y yo no estoy en contra de la tecnología pero tenemos que recordar algo existen pacientes no enfermedades una misma enfermedad en diferentes personas tienen un comportamiento diferente y la respuesta a determinada terapéutica puede variar de un paciente a otro entonces yo no puedo dogmatizar ni automatizar que todos los pacientes tengo que hacer un mismo protocolo independientemente que haya una guía funcional de trabajo pero hay cosas que son muy inherentes a la personalidad del paciente que yo esté tratando y solo ellos que se dedican al psicoanálisis a esta parte de la psicología y eso pudieran abordar más profundo al respecto pero no es un secreto que cada organismo responde diferente y entonces por eso no podemos decir la neumonía ta 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 perfecto la neumonía tiene un grupo de cosas pero la neumonía en el profesor tiene un comportamiento y en el otro profesor pudiera comportarse diferente entonces yo tengo pacientes no tengo enfermedades lo primero que tenemos que definir y para poder puntualizar todas esas cosas tenemos que escuchar tenemos que examinar no podemos aceptar imposición de tiempo y de normas porque eso compila contra la calidad de la atención médica que le podamos dar a nuestros pacientes eso compila con la calidad de vida que debemos proporcionarle a ellos que es para lo que estamos diseñados socialmente y humanamente nosotros los profesionales de la salud en realidad es así dos pacientes con síntomas iguales responden a diagnósticos diferentes y por ende la terapéutica es diferente no creo que sea necesario poner ejemplos aquí porque todos somos profesionales y de eso conocemos en el nombre mío propio y en el de los cubanos que estamos aquí presentes le agradezco infinitamente la invitación y la posibilidad de participar sepan que vinimos a Brasil a ayudar y dar lo mejor de nosotros y aprender de los brasileños todo lo bueno que podemos aprender de ustedes también que vemos en los colegas profesionales de Brasil personas muy talentosas muy capaces de las cuales podemos aprender también muchísimo con los cuales queremos intercambiar las experiencias que puedan ser útiles para ustedes nuestras y que nuestro objetivo fundamental es mejor ayudar a contribuir a mejorar la calidad de vida del pueblo brasileño solo eso muchas gracias quiero responderle que se va así después no tiene posibilidad de decirme nada hasta luego no quería decir dos cosas la primera hay una confrontación de modelos interpretativos de la realidad en el médico por un lado y en el paciente por otro en el médico tiene un modelo científico que edifica sobre todo lo que estudió y elabora sobre la base de todas sus lecturas de los trabajos de los últimos los papers tiene su modelo pero el paciente viene con un modelo interpretativo no me acuerdo el nombre el que lo describe que se llama modelo antropológico entre ambos modelos hay una distancia brutal establecer el diálogo real entre ambos modelos es muy difícil pero lo único que lo puede hacer es el médico eso no depende del paciente es el médico que tiene que meterse dentro del modelo antropológico de interpretación del paciente para poder trabajar y eso requiere bajarse del pedestal estoy de acuerdo lástima que se fue hay que bajarse de un pedestal no estamos arriba del pedestal para entrar en el modelo antropológico hay que bajarse del pedestal porque el propio paciente no se abre en tanto nosotros no nos bajemos del pedestal nada más bueno creo que todos nosotros merecemos una salva de palmas y más una vez yo quiero agradecer a todos que aquí estuvieron y un agradecimiento especial de todos nosotros al apoyo que a Unicamp siempre viene dando para estas discusiones especialmente ahora en este año en la figura de la persona de Julio de Adriana de Denise y de María Luisa el agradecimiento de todos que pasaron por aquí y que el tiempo todo elogiaran como fueron acolhidos y cuidados gracias a ustedes aplausos